La Decadencia, Miguel, es como lo anticipabas, una zancadilla al futuro, al desarrollo. Es la quiebra a gran escala o un declive a largo plazo de la cultura, las instituciones, la sociedad, según lo dice la Real Academia Española. Ahora, cuando se debe trabajar para fortalecer la vida de una sociedad, aparecen quienes con engaños, con delirios y abusos, nos conducen a la decadencia. Son aquellos personajes, aquellos políticos que repiten sistemas perversos desde muchas décadas atrás. Ha sido una forma de esquilmar al país, de vivir del país, de vivir de su gente. La decadencia es un declive, es un camino que a cada paso nos presenta un impedimento para mantener el equilibrio. Es un descalabro que motiva condiciones o estado de desmoronamiento e impiden el desarrollo. La decadencia es una luz que arrasa a las sociedades, propone un constante atraso difícil de recuperar. La sociedad en su conjunto toma un rumbo negativo. Muchos de los generadores de esa decadencia no lo admiten, porque pretenden protegerse y evadir su responsabilidad y porque, además, el sistema contribuyó a colmar sus arcas con pingües ganancias. No podríamos nombrarlos, Miguel, nos llevaría el programa entero y algo más, pero todos los tienen bien identificados. Son esos que aún hoy andan recorriendo medios, enviando tweets de peroratas y sosteniendo que han sido incomprendidos por el pueblo de sus inconductas, por supuesto, en ninguna palabra. Ven la noche y discuten que es de día y se ponen anteojos de sol, Miguel. La realidad es modificada y superada por una mentira. Están convencidos que la sociedad es una ignorante masa desechable que goza con la decadencia y acepta cualquier sofismo. Vemos al conurbano invadido por la pobreza y un montón de lugares en este país en el mismo estado. Cementerios de autos y basura junto a un riachuelo. Contaminaciones montañas que no se generan espontáneamente. Autos totalmente destruidos y oxidados por el tiempo del delito y el abandono. Pobreza extrema. Pobreza extrema de derechos humanos no considerados. Solo recordados para traslados interesados en meikros de chori, cerveza y promesas. Viajes veraniegos con nuestra plata y desfiles en el corsódromo de Montecaseros del nunca bien ponderado Otavis. Padecemos expresiones escatológicas de funcionarios y escuchamos a parlamentarios explicando que la corrupción no es corrupta y en Jujuy se pretende juzgar a la justicia. Vemos al dios de la mano levantada dándonos clases de fútbol. Amalgamando las dos disciplinas, fútbol y volei. Y en otra pantalla una vedetonga ya mayor queriendo hacernos creer que habla idiomas. Pero hace trizas la lengua de Cervantes para manejar insultos de Chavacán Estirpe. O al director técnico de River Plate que declaró que el deporte más popular está en decadencia. Gracias por hacérnoslo saber. No nos habíamos dado cuenta muñeco. Lo habrá dicho luego de ser expulsado junto al dúo de directores técnicos de Boca o escuchó las conversaciones del presidente Genéize. Hay programas que muestran a jóvenes perdidos desafiando a la policía en su propia cara. Policía con las manos atadas. Jóvenes delincuentes en una sociedad cansada de no poder hacer nada. Cansada que la roben, la maten. Cansada de oídos sordos y atropello. Cansada de que la razón la esquive. Que se les niegue. Ya no le alcanza a los corruptos a hacerse los tontos aunque tendría que utilizar una expresión recomendada a Miguel por el querido negro Fontana Rosa. Simultáneamente hay movimientos para andar despechadas por las calles zangoloteando también pancartas de izquierda. ¿Se trata del derecho al nudismo o a la ideología rebelde? La política de oportunistas anda agazapada tras el obelisco para aparecer en cuanto a revuelta convenga. Quieren andar mostrando su cuerpo en libertad y reclamando democracia pero rompen un patrullero. No cierra, ¿no? La decadencia crece exponencialmente alentada por la falta y el exceso. Falta de cultura, educación y exceso de delitos, violencia, ociosidad y droga. Hay escuelas, lo que no hay son alumnos. Hay grupos familiares, lo que no hay es familia. Hay leyes, lo que no hay es quien las cumpla. Y menos quienes las hagan cumplir. Años y años engañados tienen un precio. Años y años sumergidos en la más profunda mediocridad hunde a las generaciones en el légamo. Argentina fue un país de desarrollo, de intelectos, de educación y de cultura. La enferma trama del viejo y nefasto populismo como estilo de gobierno la sojuzgó. Hoy también se cometen errores que no se deberían cometer para no seguir contribuyendo con la decadencia. Hay desde los más complejos que superan mi capacidad de análisis hasta los más simples que pueden ser aquellos que solo exigen una clara comunicación que son básicos. Me parece mucho mejor informar previamente que justificar tardíamente. No es lo mismo avisar que pedir disculpas. Hay que ser lo que se dice ser. La decadencia deja a muchos en el camino, Miguel. Por eso digo que es una zancadilla al futuro, al desarrollo. La vida es muy corta y la decadencia suele ser longeva. Nuestro país es un caso indesciflable para muchos analistas del mundo. No nos pueden entender. Pensémoslo en voz alta porque nosotros tampoco lo entendemos. Y yo te pediría un pequeño agregado a esto tan interesante de cadencia, una zancadilla al futuro, Ricardo, porque allí hay una publicación de qué año. Es del año 1914. Año 1914, el sector que corresponde... Es del diccionario de la Real Academia Española. La parte enciclopédica da una definición a futuro de lo que iba a ser la Argentina. Estamos hablando de una mirada del año 1914. Así es. Dice Argentina, República, Estado de la América del Sur, Lindante, y por supuesto quienes nos rodean, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, el Atlántico y Chile. De extensión territorial, una gran extensión territorial, tienen más o menos, en este momento decía, 8 millones de habitantes. Es una noción de forma republicana federal de gobierno y se compone de 14 provincias, 10 territorios nacionales y un distrito federal constituido por la ciudad de Buenos Aires, capital de la república. El idioma nacional es el castellano y la religión en la católica con tolerancia de todo tipo de culto. Descubierta en la costa del río La Plata por Juan Díaz de Solís en 1508, comenzó a colonizarse por Sebastián Gavot en 1527, que fundó el fuerte del Santi Espíritu. En 1810 el pueblo argentino se alzó contra el dominio español y después de una lucha de 6 años logró al fin la independencia en 1816. Pero dice que esto es fundamental relacionándolo con la decadencia. Todo hace creer que la república argentina está llamada a rivalizar con los Estados Unidos de América del Norte. Tanto por la riqueza y su extensión en un suelo como de una gran actividad productiva, como por la importancia de la industria, el comercio y su gente, cuyo progreso no puede ser más visible al mundo. Año 1914, Diccionario de la Real Academia Española. Gracias Ricardo.